En plata para poder vivir, que es lo que buscamos, es casi un imposible. Así que estamos por gusto de organizador de milongas, más que por trabajo como medio para poder subsistir o vivir. Es una pasión, digamos. Musicalizar es una pasión. Organizar milongas no es una pasión, es un deber que tengo, para que la gente conozca esto. Es un legado que tengo, para que la gente conozca esto. Es así. Oscar, quiero hacer una milonga. Me parece barra la idea. ¿Una sola? Escuchame, cuando termine esta milonga, lee una bici y maná tu tanda. ¿Sabes? Déjame leer uno que me lo olviden. Pero sea molestado. Claro. Hacer más cantidad de milongas, ¿no? Hola, ¿qué haces, Gabriel? ¿Sí? ¿Cómo, clausuraron la ideal? Bajo como hel... ¡Yo he 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 he! He he he! He 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 he! He 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 he. ¿Qué haces, Gabriel?